Buenas tardes compañeras, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos movilizamos exigiendo a la CGT y a la CTA un plan de lucha nacional contra el ajuste de mi ley, el FMI y los gobernadores y gobernadoras. En las calles conquistamos nuestros derechos al aborto legal, seguro y gratuito y en las calles vamos a defenderlos. Somos las que nos hemos mantenido en las calles y salimos en forma independiente de todos los gobiernos a dar pelea contra el ajuste y el intento de avance sobre todos nuestros derechos. Fuimos las protagonistas de las movilizaciones del 20 y 27 de diciembre, de la columna independiente en el paro nacional del 24 de enero y de las movilizaciones que enfrentaron en la calle la lucha contra la ley ómnibus y que aún con represión pudimos hacerla caer. ¡Aplausos! ¡Gracias!